Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo truco 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 caso de como tener lo que viene siendo la máscara de vuelo, del conjunto de vuelo con cualquier outfit En el siguiente video les voy a mostrar como podemos tener esta máscara y bueno chicos, espero que lo disfruten, chao chao Entonces, bueno chicos, para hacer este truco lo primero que vamos a hacer es irnos a cualquier tienda de ropa En este caso yo me vine a Ponsos Boys, luego lo que vamos a hacer es crear cualquier indumentaria que queramos con el casco del conjunto de vuelo En este caso yo me la creé con los jeans y una chaqueta cualquiera, pero ustedes la pueden hacer mucho más chévere Luego vamos a ir a donde está la señora de la caja y vamos a guardar esa indumentaria Una vez la hayamos guardado, yo en este caso la guardé como máscara, lo que vamos a hacer es irnos, o sea salimos de guardarla y nos vamos a ir a conjunto de vuelo Compramos cualquiera de los dos, en este caso yo me compré el verdecito y bueno chicos, después tenemos que ir a lo que viene siendo el strip club Y ya vamos para allá, aquí ya ahorita les voy a enseñar, voy a dar un corte y les enseño que es lo que tenemos que hacer cuando lleguemos allá Bueno chicos, los espero allá, chao chao Bueno chicos, una vez hayamos llegado al strip club lo que vamos a hacer es entrar Y luego una vez entremos así ya a lo que viene siendo el strip club, vamos a abrir el inventario, vamos a ir a nuestros accesorios y vamos a escoger el conjunto que ya habíamos creado Luego nos vamos a salir y como podemos ver ya tenemos lo que viene siendo la máscara del conjunto Y bueno chicos, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y comenten Chao 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 ¡Gracias!